hola qué tal bienvenidos al canal este vídeo está dedicado a mostrarles a ustedes los favoritos mis favoritos de los últimos tiempos empecé a hacerlo en marzo o sea en abril los favoritos de marzo y no lo hice y ahora les mostraré los favoritos de abril y voy a empezar por una marca que descubrí una marca coreana que descubrí que es la marca vela monster y son estos parts son estos pavos este es stress out solution pack es un pack que está es una almohadilla que está destinada a quitar el estrés de nuestros rostros son las almohadillas exfoliantes pero exfoliación que se puede hacer diaria son estas almohadillas no hacen exfoliación mecánica solamente química esto no raspa esto es muy suave son ricos en aceite de semilla de zanahoria todos conocen las propiedades del aceite de semilla de zanahoria les voy a dejar un artículo aquí abajo en la cajita de descripción donde hablo de ese aceite y maravilloso para la piel dice estresado fuera el estrés de nuestra cara es supuestamente es la solución para sacar el estrés de nuestra cara porque son muy de nuestra piel de nuestro rostro son muy hidratantes son también exfoliante una exfoliación suave y entonces también se supone que estén indicados para las personas que tienen una piel estresada una piel problemática en piel con rojeces con tono desigual falta de hidratación falta de brillo de cómo se dice eso de opacidad falta de opacidad me encantan me encantan me encantan estos pads son un descubrimiento maravilloso tanto la marca como los productos son muy buenos me gusta usar los de noche antes de la rutina nocturna después que lavo entonces paso esta almohadilla por mi rostro y se queda muy refrescante estoy enamorada enamorada me han encantado me han encantado que incluso me animé a hacer un vídeo con los diferentes partes que tengo porque no pensé que fueran tan útiles no pensé que fueran tan prácticos y me han matado me han matado este formato que no sé si es de origen coreano si son ellos o pero sé que muchas marcas coreanas lo tienen casi todas las marcas tienen este formato en paz y me encanta estas son exfoliantes y estas son también de la misma marca en el siguiente favorito muy muy favorito y esta es la blamish care solution para eso es una solución de la marca para las marcas para si las cicatrices y las marcas y la unificación del tono esta es rica en vitamina A o sea de la zanahoria vitamina A desde la zanahoria desde la zanahoria derivada de la zanahoria y estos son unos pads que ricos en vitamina C derivada de la fruta del extracto de fruta de calamansi es lo que contiene estos pads extracto de fruta de calamansi que es como un cítrico según estuve mirando es como un cítrico nunca había oído hablar de ello pero dice que es una de las frutas más ricas con mayor contenido de vitamina C entonces esto va indicado a refinar el tono a ayudar con la textura de la piel a unificar el tono de la piel estos por eso se llaman blemish care solución solución para solucionar esos problemas de textura problemas de tono desigual en la piel para también dar ese efecto brillo salud glow saben que la vitamina C hace todas esas cosas estos pads son para eso me encantan estos pads me encantan este lo uso de día y el de zanahoria como es sería vitamina C aquí y vitamina A aquí este para la noche este para por el día me encantan igual los pads están súper súper impregnados de del tónico de la sustancia más o menos el mismo olor un olor cítrico ven que es más bien una la textura del pad es más bien suave aquí no hay nada que raspe no hay nada que raspe no hay nada que que pueda hacerle daño a la piel incluso ya les digo no 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 le voy a hacer una reseña del del producto así que lo he revisado muy bien pero me imagino que también tenga polidroxiacidos y que es lo que hace que permita que haya una exfoliación pero una exfoliación ligera y que se puedan usar todos los días son mis dos amores esta marca ve la monster tiene la encontré porque estaba buscando unos pads para la piel sensible para calmar la piel pero ellos son calmantes estos son calmantes también lo que no son como decir medicinales no no son para calmar ese no es la función realmente no he podido encontrar los de la piel calmante o los de calmar la piel pero estos dos los provee y son maravillosos me encantan son favoritos de del mes de abril otros favoritos de abril son la esencia renovada de micha y el nuevo cero no sé si ya habré subido el video cuando cuando suba este no sé si habré subido el video de la reseña de esta esta de este nuevo producto de micha que es el y el cero de first treatment serum emulsion de micha me gusta muchísimo es un nuevo favorito es un nuevo favorito no voy a dar mucha información sobre él porque quiero hacer una una nueva reseña de los dos productos de la renovación de la cuarta renovación de la esencia del primer tratamiento de micha y esto que es nuevo de este año que es un nuevo cero diseñado para la esencia dos nuevos favoritos les hablaré más de ellos más adelante pero enamorada también de este nuevo suero de micha y de su nueva esencia esencia un nuevo favorito son estos cotton pack estos algodones desmaquillantes de la marca peonkanyul marca coreana peonkanyul nunca había probado algo similar nunca había probado nada que ver con los algodones que normalmente regularmente nosotros usamos desmaquillantes que algunos hasta son abrasivos y otros se se hacen pedazos en nuestra cara hay que estar quitando las cositas esto es totalmente nuevo para mí y un muy 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 buen descubrimiento no parece algodón no parece algodón no sé si en la cámara se ve no parece algodón y pio muy suave muy suave muy suave esto es una caricia por la cara pero por lo que lo compré fue para aplicar que es un favorito también de abril estoy perdida estamos en mayo favorito de abril un favorito de abril también es la esencia de elisabeca de centella asiática y entonces compré esto para poder ponérmelo cuando quisiera calmar la piel con la esencia embarrarlo esto de esencia y ponerlo en mi cara y cubrir mi cara con ellos porque quiero calmarla con eso y no con una más con otra mascarilla con otro ingrediente que no quiero ponerla en mi cara solamente quiero ponerle centella asiática entonces voy a buscarla porque esto así no funciona aquí está esta es la esencia de centella asiática de elisabeca 100% centella asiática esta esencia tiene extracto de centella asiática fermentado y es toda ella 100% centella asiática entonces cuando quiero calmar la piel no solo de mi rostro sino de cualquier área de mi cuerpo yo utilizo esto ven lo impregno dice la marca que ellos no absorben solamente una tercera parte de lo que uno le pone así que no hay miedo de que se gaste mucho producto lo impregno de eso y lo pongo sobre el área que yo quiero calmar vamos a suponer que tengo un granito o una heridita de algo que me afeite y se me hizo alguna cosa ven mayormente lo utilizo de esta manera pero también es una muy buena opción para aplicar la esencia la esencia es muy liquida yo siempre digo porque creo que existe pero no existe ni de esta versión ni de la versión anterior que es la Intensive Moist en formato spray porque la esencia es tan liquida tan liquida que lo ideal seria que existiera en formato spray porque se bota cuando uno se sirve esto se bota son agua son agua entonces este tipo de algodones son magnífico para eso no se gasta mucho porque miren el grosor que tiene esto nada que ver con los regulares y nos sirve también para hacer mascarillas para hacer almohadilla calmante en nuestra piel entonces este es un nuevo favorito voy a volverlo a mostrar son los cotton pack de la marca Pyrunkanyul otro favorito es este protector solar en aceite es la linea Viscidation de Toni Molly es un protector solar en formato aceite esto es una novedad para mi pero un una alegre novedad porque cuando uno se pone este protector solar y luego se pone maquillaje el logo esta garantizado muy lindo muy lindo es algo peculiar porque uno espera cuando te vas a proteger vas a poner tu protector solar en la cara tu la imagen que uno tiene voy a cubrir voy a cubrir mi rostro con el protector solar cuando llega este formato que es un aceite ven es un aceite tu dices me pongo dos tres gotas de aceite en mis manos como yo me cubro pero exactamente si se puede cubrir ven y queda un olor a rosas mmm precioso el olor a rosas que tiene y cubre cubre muy bien y se queda uno con esa ese aspecto natural jugoso en la piel no de brillo de grasa sino de de salud no lo recomiendo no soy capaz de recomendarlo para pieles grasas porque es un aceite y no se como reaccionara una piel grasa no puedo saber como reaccionara una piel grasa porque no la tengo ni tengo nadie acerca que para poderlo probar y decirles a ustedes pero para piel normal piel seca piel deshidratada y quizás hasta la piel mixta es una muy buena opción me encanta me encanta este protector solar en formato aceite de tony molly otro favorito es el moist tension blusher de misha esto es un un blush en formato cushion es el que tengo puesto ahora siempre siempre tenemos que saber las personas de piel madura que ok si nos agrada poner los productos en polvo pero no nos hacen bien no nos hacen bien nos hacen lucir en la piel encartonada un poco natural entonces por lo menos yo es lo que pienso y viene asi con esta esponjita ya esta su cita y en formato cushion ven se pega aqui se mantiene bien cerradito para que no se seque el producto y se aplica a toquecitos queda muy natural uno por supuesto lo puede darle mas cobertura hacerlo mas natural hacerlo mas intenso intensificar se puede modular la intensidad en la piel según sea el gusto de cada cual y hay diferentes tonos este es gota de manzana creo que ahora lo recuerdo porque increíblemente no esta aqui puesto entonces tengo que revisar el la compra el correo que me mandaron para ver como se llama esto y que color fue el que yo compre porque aqui no se ve no se coreano quizas aqui esta por ejemplo el numero n04 que se yo pero no lo puedo leer entonces no recuerdo cual fue el color si antes de editarlo voy a buscarlo para entonces ponerselo a ustedes para que sepan cual es el color pero me encantó muy hidratante muy hidratante y muy natural se funde con con la base se funde con la bb cream lo que sea que tengas puesto y parece que simplemente estas sonrojada estas muy saludable pero pero no queda una torta seca o una torta que se divida que se divida y haga lucir tu maquillaje un poco que no esto se unifica se funde con el maquillaje y con la base que estes usando y queda muy linda me encanta el es un favorito de oh my gosh yo he grabado este video sin micrófono completo ahhh bueno voy a dejarlo asi el intense el moist tension blusher de Missha es otro de mis favoritos ya se me esta acabando porque es un favorito no se si se verá ahí por donde va eh es el el bifida ampoule mist porque lo uso para hidratar lo uso entre algunas etapas de la rutina lo uso para sellar el maquillaje para todo es maravilloso y me encanta es un favorito ya creo que les hable de esto en donde ah en el video de los probióticos les hable de este producto y creo que les dije lo que contenia es de bifida 20% de de filtrado de fermento de bifida tiene este esta bruma este mist y es uno también de mis favoritos entrando primavera verano y por ultimo este no es coreano pero eh también es un favorito es el suiting facial mist de garnier el de rosa eh y lo compre también pensando en el verano y en las veces que salgo que necesito hidratar me tiene una 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 bruma muy agradable a ver si se ve mmm tiene un olor muy agradable y me encanta me encanta refresca también puede servir como ah para fijar el maquillaje el 99% de los ingredientes son naturales tiene ácido hialurónico tiene unas cuantas cosas que hacen una lo hace una bruma muy buena para mi piel sensible no he tenido ningún tipo de problema muy hidratante eh un olor tan agradable tan fresco a rosa me gusta mucho y es un nuevo favorito la la bruma de garnier hidratante suavizante esto es todo lo que tenía para mostrarles son mis favoritos mis últimos favoritos espero que les haya gustado el video espero que espero próximamente hacerles un vídeo mostrándoles los diferentes las diferentes partes que hay y ahí voy a hablarles más de ellos de tanto de este como el de zanahoria de la la ahora me he cerrado bien de la marca Bella Monster pienso mostrarles esto y hablarles más acerca de ellos y de otros eh pads que tengo también pero eh serán un próximo video espero que este video les haya gustado eh si es así me regalan un like si no te has suscrito te animo que te suscribas porque vas a ver mucho más de estos de estos videos en los que te comparto mis favoritos en los que te comparto productos terminados y te hago saber si realmente vale la pena o no así que nos estaremos viendo por aquí bye bye hasta el próximo video